Bienvenidos expertos al BIT de nuestro programa número 87, Lanitz Neuron AB19P. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram como lanitz.colombia. En este capítulo nuestros expertos hablaron del nuevo computador de la familia Neuron, el Lanitz Neuron AB19P. Dieron a conocer sus características. Pero Manuel, explícanos para qué público está hecha la Lanitz Neuron A. Toda la línea Lanitz Neuron A siempre ha sido una línea para consumo de contenido. Entonces tenemos un procesador Pentium N4000 y dices, oye, pues es que Pentium, que no sé qué. Bueno, las diferencias entre generaciones son bien, bien importantes y todo lo que es la serie 4000. De hecho, desde un Celeron 4000, pasando por las líneas de Pentium, etcétera, etcétera. Algunas de las nuevas ventajas que ya tienen es que se basan en los procesos de manufactura y tienen también arquitecturas que perteneció, digamos, a la primera oleada de la octava generación. ¿Qué significa esto? Que ya tienen instrucciones que les faciliten la reproducción de videos 4K. Además, cuenta con una memoria RAM de 4GB DDR2, gráficos Intel HD 620 con una unidad de estado sólido de 200GB M.2. ¿Quieres saber qué significa esto? ¿Por qué es mejor para tu computador? En la descripción de este video te dejamos el enlace para que veas el capítulo completo donde nuestros expertos hablan sobre esto. Adicionalmente, encontrarás los resultados del benchmark que le hicimos a la nueva máquina de esta gran familia. Por último, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti.